Conoce los circos más espectaculares del mundo Con lucecita El circo en gotas El circo moderno tiene su origen en la segunda mitad del siglo XVIII Momento desde el cual se puede afirmar que las actividades regulares y propias de la actividad circense Contaron con un lugar que las recogía para brindar un espectáculo Fue en 1768 cuando Philip Asley, un jinete de origen inglés Rentó en el barrio londinense de Lambeth un terreno llamado Halperny Hatch Lugar en el cual presentó un espectáculo audaz en el cual se volteaba sobre un par de bestias Del mismo modo, daba muestras de sus hábiles maniobras con el sable montando a caballos Un par de años más tarde, en 1770 Philip, cuyo espectáculo ya gozaba de algún reconocimiento Trasladó su escena a un solar cercano En él, construyó una pista al aire libre con tribunas de madera Momento en el cual se puede afirmar que nace el circo estable Esto fue El Circo en Gotas Y les habló su amiga la payasa Lucecita de México Maestros del espectáculo infantil en Venezuela ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!